La tarde de este jueves se registró un incendio en un predio que se ubica a espaldas de la colonia Punta Diamante del municipio de Colima. Esta situación generó pánico y preocupación entre los vecinos de la zona. Desgraciadamente esta es la historia de año con año. No sabemos todavía qué tipo de responsabilidad hay en cuestión al dueño de los terrenos atrás de la colonia. Sí nos sentimos muy afectados y sobre todo muy temerosos. No sé si te enteraste hace tres días también se vino el fuego hacia nosotros. La angustia y desesperación incluso ocasionó que algunos vecinos agarraran a sus hijos y mascotas y evacuaran la zona por su propia voluntad. Y nos encantaría saber qué se hacen estas cosas, qué podemos hacer nosotros como vecinos y cuál es la posición de las autoridades para este tipo de terrenos. Tiene que haber un dueño. Un terreno de este tamaño también tiene que tener un costo, pero jamás la seguridad de una colonia. Aunque reconocieron que la respuesta de las autoridades fue muy rápida, advirtieron que este tipo de incidentes no deberían de suceder, pues además del patrimonio de las personas pone en riesgo muchas vidas humanas. Esperemos que esto no sea de las estúpidas costumbres que tenemos que erradicar. Quemar pastizales no es la solución para mantener una ciudad limpia. Cabe señalar que aunque la respuesta de las autoridades y corporaciones de seguridad fue rápida, no contaban con el equipamiento necesario para sofocar el incendio, por lo que se vieron en la necesidad de utilizar cubetas y mangueras que los propios vecinos proporcionaron. Una hora más tarde llegó una pipa del Ayuntamiento de Villa de Álvarez para apoyar en las labores. Por otro lado, debido a que el incendio se generó muy cerca de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, por protocolo de seguridad se protegió la línea ocasionando un apagón en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Karina Solano, Meganoticias.